Australia, al igual que Inglaterra o Reino Unido, ya se está convirtiendo en foco de fenómenos extraños, más en cuestiones de criptozoología, ya que cada día se encuentran más y más criaturas extrañas, sin aparente explicación alguna sobre su origen. El caso que te presentaré a continuación, tiene mucho que ver con estos fenómenos relacionados a esta pseudociencia. Así sin más que decir por el momento, mi nombre es Dark Bullet, y sean ustedes bienvenidos a este, El Lado Oscuro. Los océanos ocultan grandes misterios dentro de sus profundidades. Si bien, muchos de estos misterios han sido explicados por científicos y expertos, todavía continúan habiendo innumerables enigmas oceánicos inexplicables que nos intrigan. Una variedad de misteriosos fenómenos oceánicos han sido vistos, y experimentados, por marineros de todo el mundo. Como dicen los científicos, conocemos más del espacio que de nuestros propios océanos. Estos diversos misterios inexplicados del dominio oceánico, se convierten así en interesantes temas de discusión y debate, como los que te he mostrado. Algunos de esos misterios, tanto resueltos como no resueltos, han sido temas populares durante siglos. Pero gracias al avance de la tecnología, hoy en día disponemos de las evidencias necesarias, para demostrar que algunos mitos y leyendas de nuestros océanos, son mucho más que eso. En los últimos años, está habiendo un auge de imágenes y videos publicados en internet, que parecen mostrar extrañas criaturas que desafían toda lógica. Como el extraño ser que ha aparecido en la playa de la ciudad australiana de Malambin, y que ha dejado desconcertados a los expertos. Sí, ya sé, otra vez a Australia. El descubrimiento de la misteriosa criatura sin ojos, arrastrada por las corrientes marinas hasta la playa australiana, ha dejado desconcertadas a las autoridades. Sherry Simmons, de 47 años, encontró a la bestia no identificada en la playa de Malambin, Queensland, Australia, mientras desespaciaba a su bulldog francés llamado Tank. Al principio, pensó que era un gran trozo de madera petrificada, pero cuando se acercó, vio que no era nada de eso. Creo que Queens Island se está convirtiendo en foco de esto cada vez más, ¿no creen amigos míos? Dijo que parecía ser suave al tacto, con una pequeña aleta, aunque lo más extraño es lo que no tenía ojos. Pero lo que más le amó la atención es que parecía tener una pierna. Aparte de eso, no mostraba ninguna característica evidente de que pudiese desvelar su origen. Ella comenta lo siguiente. La marea estaba llegando desde lejos, pensé que era un gran trozo de madera petrificada, dijo Simmons a los medios de comunicación locales. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una especie de criatura. Lo empujé con un palo y parecía ser suave al tacto. Hay una pequeña aleta, pero lo más extraño es que no tenía ojos. Se veía muy pesado. No pude ver. Es extraño. Si miras hacia abajo el extremo grueso, verás lo que parece ser una pierna. Pero si lo vuelves a llevar al agua, parece una aleta. Aparte de eso, no mostraba ninguna característica evidente. Estaba un poco asustada, ya que no era identificable. Si no hubiera tenido mi cachorro conmigo, habría investigado más. Simmons, una residente de la ciudad costera de Jepun, pensó que tal vez eran los restos en descomposición de un dugun, un mamífero que dio lugar al mito de las sirenas, por lo que se puso en contacto con el parque marino de SeaWorld Coast. Sí, hay SeaWorld en Australia, amigos míos. Después de enseñarles las fotos, estuvieron de acuerdo en que podía ser un dugun. Sin embargo, los científicos del Departamento Ambiental de Queensland no están tan convencidos de ello. Creen que podría ser un hígado de un tiburón. Pero al no poder recuperar el cadáver, no pueden asegurarlo con certeza. Ellos, ante el hecho, declararon lo siguiente. El animal muerto en la foto parece un mamífero marido, pero debido a la descomposición y la limitada información disponible, es difícil determinar de qué especie se trata. Después de que nos informaron del hallazgo, nosotros y nuestros oficiales investigamos exhaustivamente la playa y no encontramos ninguna señal del cadáver, que puede haber arrastrado esto por la marea. Simmons dijo que su descubrimiento no demuestra que nuestro desconocimiento del mar sigue siendo lo último, y lo demuestra cada vez más. Ahora que descubrí esta criatura, creo que hay muchas cosas que los humanos no sabemos sobre los océanos, continuó explicando. Piensa en las posibilidades de que conozcamos otros animales, mamíferos y criaturas que alguna vez existieron. Es imposible y no estoy segura de que hayamos, lleguemos a conocerlos. Porque para ser honestos, las cosas evolucionan, y hay nuevas especies de plantas y árboles que se están descubriendo a través de la evolución natural. No deja de ser curioso, que hayamos pasado a desacreditar este tipo de hallazgos, con todo tipo de explicaciones ridículas. A decir, que aún no hemos descubierto todas las criaturas de la Tierra. Lo único que está claro, es que los científicos no se ponen de acuerdo con el origen de esta nueva criatura. Entonces, lo que nos queda son nuestras propias teorías. ¿Qué crees que es la misteriosa criatura hallada en la playa de Australia? ¿Piensas que puede ser un mamífero en estado avanzado de descomposición? ¿Un animal por identificar? ¿O tal vez algo que desafía toda teoría lógica y racional? Amigo mío, recuerda como mencioné. Aún no descubrimos todas las criaturas del mar, y cada día aparecen nuevas y nuevas especies para todo esto. Recuerda así mismo, no estoy en contra de ninguna religión o creencia. Más bien estoy en contra del fanatismo e ignorancia de las masas. Para finalizar este video, te pido de antemano que dejes tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda hacerlo con amabilidad y respeto hacia los demás usuarios. También deja tu pulgar arriba para que me apoyes a mí, tu servidor, para realizar contenido extra para este canal. También, si no has dejado tu suscripción al mismo, puedes dejarla. Y no te preocupes, esto es gratis. También, aquí abajo puedes encontrar links que te van a llevar directamente a canales recomendados por tu servidor. Asimismo, las redes sociales en las que poseo cuenta, que te encargo que las sigas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. También te recuerdo que estoy en las aplicaciones Amino, concretamente en Amino Youtubers en Español y Amino Mundo Secreto, donde comparto estos videos y chatteo con personas interesadas en este tipo de temas. Amigo mío o amiga mía, esto fue Dark Bullet Productions. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!